Bueno, vámonos inmediatamente a nuestra sección de cartas españolas, cartas españolas con Gaby, Gaby, la chica, Whatsapp. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, feliz de estar aquí, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Y recuerden, amigos, que Dios nos regala un cheque de 24 horas, nosotros sabemos en qué lo invertimos. Hay que invertirlo muy bien este día. Bueno, vámonos con participación, Zulaika. Ahí va. Ángel Ruiz de Tlaquepaque pregunta, ¿cómo me irá en los negocios y en el amor? Bueno, aquí, Ángel, te veo que estás en armonía totalmente. Te puede ir muy bien en cuestión de negocios. Hay que cuidar las malas amistades, las envidias o los consejitos, ¿sí? Aquí te veo sorpresas, te veo viajes y te veo triunfo. Te veo dinero, creo que te irá muy bien. Cediverdín dice, ¿qué pasará con el trabajo que tengo? ¿Habrá aumento de sueldo? Bueno, aquí las cartas dicen que no habrá aumento de sueldo por lo menos en cinco semanas, cinco meses. Sí, tú lo has platicado, sin embargo, te lo pasan para después. Sí te darán aumento, pero falta tiempo. Perfecto. Fernando Montes de Tamaulipas, ¿tiene novio Coti? ¿Anda con alguien? Aquí dicen las cartas que no, que hay otra persona que la corteja, le agrada, sin embargo, no concreta con esa persona, porque esa persona no está tan decidida como tú. Rodrigo Ramírez de Ciudad de México, ¿socorro se saldrá de la casa en algún día? Aquí las cartas dicen que sí, que sí se quiere ir, ¿sí? Este, por supuesto, tiene problemas para hacerlo, no ha podido, ha pedido ayuda y sí, quiere irse a otro lado. Fátima de Yucatán pregunta si están teniendo intimidad B y C. Aquí las cartas dicen que no, que no hay intimidad, que está muy lejos de que haya intimidad, sin embargo, hay solamente gusto, han salido, pero todavía no hay intimidad. Ismael López de Tlaquepaque pregunta, ¿me entregarán la camioneta o el dinero? Bueno, aquí las cartas dicen que la camioneta, dinero, es difícil que te lo entreguen, sin embargo, estarás contento. Bueno, pregunta Viviana Martínez, ¿qué es si va a tener una niña y cómo va a ir en el trámite que realice? Bueno, aquí las cartas dicen que probablemente sí va a tener una niña, pero le irá muy bien en ese trámite, pero le cuesta mucho trabajo realizarlo, como que le cuesta dinero, tiempo y también como hacer una salidita, un viajecito. Elizabeth Padilla de Zapopan pregunta si sus nietos Daniel y Jiménez están bien. Aquí las cartas dicen que sí, que están en armonía, están con familia, con gente que los quiera. Esta persona sufre mucho por ello, no debe de sufrir, están bien. Aquí también las cartas me dicen que a veces los niños han andado un poco enfermitos, pero saldrán adelante. Tadeo Guzmán pregunta si va a viajar el siguiente año. Bueno, las cartas dicen que es difícil que viaje ahorita, sin embargo, me presenta que sí, durante el año, casi a finales de año viajará, trae sorpresas a su vida. Ha tenido algunas tristezas, pero saldrás adelante, amigo. Te veo también, muchas bendiciones en cuestión de familia. Sonia López quiere saber en general de su vida. Mira, Sonia, aquí te veo que la familia, las amistades, las relaciones te fluyen, ¿sí? Tendrás un viaje en puerta, tú eres una persona de éxito, qué barbaridad. Con muchas envidias, pero eres un regalo de Dios para todas las personas. Naciste para tener pareja, para tenerlo todo. El amor te fluye y te veo bastante trabajo. Miriam García, de Guadalajara, ¿me casaré pronto? Bueno, las cartas dicen que todavía falta tiempo para que tú te cases. Tú eres una persona de triunfo, serás feliz. Te espero un hombre blanco que te dará bastante triunfo y probablemente en un año sí. Angélica Ramos, de Guadalajara, quiere saber temas en general. Bueno, Angélica, aquí me dicen las cartas que tienes tu carácter. Aquí me marca tu carácter muchísimo. Estás enojada con una persona, sales adelante, hay un hombre que te piensa muchísimo. Hay un viaje en puerta y también alguien te pagará. Y por último, Alejandro Díaz de Zapopan, ¿quiere saber cómo le va a ir en el amor? Mira, Alejandro, aquí las cartas me fluyen para bien. También te veo muy apasionado en el amor, te veo noches de amor, te veo triunfo. Te veo algunas como que quieres que te paguen algo y no lo hacen y estás preocupado, pero te pagarán. Te veo también que en tres días, tres semanas, tres meses te comprarás algo que tanto has deseado. Muy bien, chica, WhatsApp, tu número telefónico, tu WhatsApp, en fin. Claro que sí, es el 331176-5117 y recuerden mi Instagram es gabigabypegadocartas.espanolas porque no le puse la ñ. Muy bien. Agréguense, por favor. Gracias, Gaby.